Ninguna oferta, no, instalemos la mesa de diálogo, pedido a las autoridades, instalemos la mesa de diálogo, que se instale la mesa de diálogo y nos podamos a conversar ahí, que se acuerden concretamente algunas demandas y nosotros estaremos evaluando con el magisterio. ¿Qué punto de negociación estarían ustedes de acuerdo? Estamos pidiendo, una vez instalada la mesa de diálogo, lo primero que estamos planteando es el incremento de salario de manera inmediata, independientemente del debate que se está produciendo sobre la ley en el Congreso. En segundo lugar, estamos planteando que se debe empezar a sincerar la deuda por el concepto de la bonificación especial por el 30% por preparación de clase. Eso se tiene que sincerar y se tiene que reconocer por parte del Estado a través de un dispositivo legal. Y en tercer lugar, estamos planteando también de que se reconozca a los maestros esta lucha y que no se esté tomando represalias por esta huelga y los maestros nos comprometemos a devolver las horas perdidas, a recuperar las horas que hemos usado en la huelga. Señor Ramírez, ¿ven que van a empezar los descuentos? Mira, yo lamento que algunas autoridades estén amenazando con descuentos. Estamos lamentando. Hay regiones enteras que los presidentes regionales han dicho que no van a descontar porque ellos, los presidentes regionales, también están siendo burlados. Los presidentes regionales han emitido resoluciones regionales, decretos regionales, reconociendo la deuda por el 30%, reconociendo muchos derechos como el tiempo de servicio, luto y cepelio, pero sin embargo, a pesar de haberlo pedido el presupuesto, hasta ahora no les han entregado y no se está hablando en este momento que se está discutiendo el presupuesto para el año 2013, no se está hablando de una incorporación del presupuesto para que se pague eso. Entonces los presidentes regionales también están siendo burlados y por lo tanto ellos están tomando la decisión en este momento de no descontar a los maestros y al contrario están pidiendo al gobierno para que se instale en la mesa de trato directo. Señor Ramírez, ¿qué tendría que decir sobre esta facción que ha provocado...? Nosotros hacemos un deslinde claro, fuerte, sincero de estos hechos que el día de ayer han ocurrido y escuchándole el día de ayer al viceministro de gestión pedagógica, han podido ellos identificar quiénes son precisamente. Hablan del señor Pantoja, nosotros estuvimos en otro lugar, el Ministerio de Educación ha identificado quién es.